la cagó uno haciendo algunas películas de los sketches de Radio Rochella, más bien yo sí siento, siempre lo he pensado comunitario a toda esa generación de comedia en Venezuela le faltó, es difícil siempre, pero siento yo que debieron intentar hacer más cine porque no hay, el cine de comedia en Venezuela yo siento que siempre lo hizo gente que no tenía idea de comedia ni nada eran unas películas así como tal cual, como las que escribe una persona que no tiene idea pero eran como unitarios era ese formato además el unitario es una película de televisión básicamente exacto si no había buenos intentos así había comedia en las películas venezolanas, bueno, Papita Manitos Tom se podría decir que es una comedia romántica y fue súper exitosa pero siento yo que le faltaba más eso como porque no hay una película de Emilio y Laureano, ese tipo de cosas ¿me entiendes? bienvenidos a su cine millonario podcast presentado por Luis Acuña Roberto Domínguez y José David Ortiz como Jane esta semana Los Caraconos paramount pictures proudly announces a world event the premiere of an epic motion picture the arrival of a family unlike any you've ever known oye, qué buena intro qué buena intro felicitaciones gracias, gracias y también la cuestión gráfica está distinta también, ¿no? sí, bueno, tenemos aquí un set up aunque la última vez que viniste conviven eso del VHS es como nuevo, ¿no? o estaba sí, lo del VHS la portada de la película bueno, si nos estás escuchando si nos estás escuchando en podcast tienes que venir a YouTube a ver esta presentación que todo el equipo de cine millonario gráfico lleva bastantes meses preparando y haciendo quedó muy bello bueno, Conhead yo la primera la primera pregunta la primera pregunta que les tengo antes de empezar con la ronda de la nostalgia Connie Conhead ¿Smash o Paz? la chama la muchacha muy bien sí, sí muy bien y la señora también sí, sí sí, sí con su peluca de afrantezada ¿no les parece interesante cuando viste una película siendo niño y después la ves literalmente 30 años después 25 años después dices wow, la mamá está buenísima la mamá seguro es menor de lo que yo soy yo ahora exactamente exacto exactamente que lo cual es triste sí, sí y la y la y la chica que estaba buena era menor de edad ¿sabes? o por lo menos según la película entonces uno ya no puede tampoco decir eso de Smash o Paz es una pregunta con truco para ver si ustedes se hubiesen cogido una menor exacto yo era menor en ese entonces yo era menor en ese entonces no, la actriz seguro tenía 37 años porque así son con los actores de Hollywood sí, para que para que no se quejen en los rodajes y poder filmar bastante pero bueno Connie me encantó demasiado pero bueno antes de meternos con todas esas cosas le damos la bienvenida a Led Varela por haber vuelto aquí a su cine millonario una vez más gracias gracias, gracias gran película la vi hace hace muy poco no sé hace un par de meses puede ser un mes no sé y me encantó yo no sabía que era o sea sí sabía que era del mundo de Saturday Night Live pero cuando la vi siendo un niño no tenía ni siquiera idea de Saturday Night Live y aunque uno podía sentir que era como medio la misma gente siempre con las de Chris Farley con esta gente era como medio el mismo humor como un poquito las de los hermanos estos de Airplane y donde está el policía y así este entonces bueno nada me encantó me parece un peliculón de hecho la cosa viene y yo creo que ya nos ha pasado un par de veces que Led pone un comentario así cinéfilo en Twitter como rescatando algunas películas como pasó con Viven que creo que pusiste algo por ahí en Twitter y no se esperen que Led vaya a hacer un comentario así que si de bueno Terminator 2 podría ser pero creo que lo interesante es rescatar estas vainas medio extrañas incluida Viven exactamente no esta película además me encantó porque de nuevo primero porque no la había visto desde que era un niño entonces entonces hagamos las vainas como son y vámonos con nuestra querida ronda de la nostalgia la ronda de la nostalgia ya que te fuiste para allá ya que te fuiste para allá te fuiste para allá atrás ahora me hacen preguntarme cuántas tapas gráficas más tienen guardadas para cada momento que se habla de su hermana de mi hermana anécdota de tu hermana todavía nos queda una por ahí todavía nos queda una buena por ahí ok que bueno que son estas películas que no la había visto desde que era un niño y la veía en televisión cuando la ponían y recuerdo que era una película que yo la disfrutaba pero que me parecía una película súper extraña de hecho ahorita justo estaba pensando que esa película seguramente fue la primera donde vi el concepto de el número del seguro social que se lo piden a él que el gusto de los problemas que tiene es que además que la película es eso es una metáfora del migrante de la vida del migrante que si tiene el pedo de los papeles el pedo del prejuicio de que es distinto habla distinto tiene más dientes todas esas de los migrantes típica de migrante que uno tiene tres filas de dientes exacto típico y por eso pagamos tanto en odontólogo y la cuestión nada que me encantó de la película es verla de nuevo que me gustara igual que me diera igual de risa o más porque además entiendes todas esas metáforas que cuando eres un niño no eres capaz de verlas el tipo que es como el funcionario republicano así que está buscando hasta el último migrante toda la cuestión incluso cuando ellos llegan vuelven a su país que se sienten como fuera de lugar eso me pareció lo más increíble de la película cuando ellos regresan a su casa y se dan cuenta que ya están instalados en la tierra tal cual como le pasa al migrante tal cual tal cual es impresionante impresionante y la película me pareció comiquísima y que el galán joven sea Chris Farley también me pareció un detallazo en la comedia y que lo tratan tal cual como un galán en ningún momento dicen que es un gordo que es lo o nada o sea simplemente es el galán joven de la película pero también está esa idea de que como ellos son aliens no tienen esa idea de ideal de belleza como que para ellos es como este tipo que era mi hija y ya está no estoy pensando en si es un atleta o una buena serie ni siquiera lo había visto así pero es verdad ellos no lo juzgan por eso aunque ellas podrían porque ellas nació en la tierra y tienen sus amigas adolescentes iguales a ellas si no la película es excelente el personaje que hace este David Spade también es buenísimo el propio sí esa escena que de hecho cuando tiene el final cuando se le mete que ya como que está como el rey de los congets y está como quejándose y él le dice como que sí la gente no sabe ahí esta escena la gente no sabe lo difícil que es ser el líder la responsabilidad que conlleva y ya ahí mismo el carajo tiene trabajo él es un superviviente es un personaje demasiado real la gente que es así de hecho a mí me dio risa eso porque es como que ya bueno no estamos yendo al final pero como que bueno exijo que los dos esclavos terrícolas vuelvan al planeta y el rey dice no solo te puedo dejar que te lleves uno pero bueno entonces me llevo al superior y uno piensa coño que cagada y que putada que ser el que se queda pero como este carajo es tan a la bola como que él era el que se tenía que quedar porque él era el que se podía sobrevivir ahí jalando bolas resuelve demasiado rápido y cuando también se llevan a este tipo al jefe el que es como el funcionario en ese momento ya es como un diputado va a ser el gobernador o algo así es un prospecto y que le dice al final como que mira yo lo único que te pido es que me des la visa la residencia el bicho le dice como que sí pero igual tienes que demostrar que tienes alguna habilidad sigue sigue tienes que demostrar que eres un poco gigante en Estados Unidos de otro planeta o sea esa escena me pareció muy genial es que los personajes están muy bien escritos en la película y fíjate que algo que también me pareció interesante que es como que la busqué en internet movie database que es como un hábito y la película está como medio mal rankeada o sea tiene que ser un 6.1 una cosa así que tampoco es que es terrible pero son esas cosas que yo dije no a mí me parece una película muy superior a ese tipo de calificación pero bueno capaz no capaz es mala yo eso es una de las vainas que me llamó la atención fue más adelante darme cuenta que no fue un gran éxito esta vaina y a mí me gustaba tanto de niño que yo no entiendo cómo eso fue posible pero bueno vamos a seguir con la ronda de la nostalgia que nos cuenta Robert porque tengo curiosidad cómo se vio esta película en España porque la estaba viendo con mi novia que ella es de España y aquí la llamaban los caraconum una vaina así no los caraconos debería haber sido cabezaconos los caraconos caraconos cómo me recuerda a Sarah Connor ¿sabes? ¿y cómo se llamaba en Venezuela? no recuerdo yo creo que no llegó esta vaina los congés yo he visto los congés pero llegó al cable o al videoclub pero se estrenó en cines en Venezuela esta vaina no no yo la recuerdo verla en televisión nacional así recuerdo verla al Quilado así ajá exacto pues bueno Robert cuéntanos pues vamos a ver en el 93 yo esta película de televisión no de ir al cine a verla con 13 años y yo personalmente no la he visto hasta el día de hoy entera ¿por qué? porque yo cuando la veía en la tele cuando era más pequeño a mí me daba mal rollo me daba como miedo me daba grima estos seres y era como que hostia es como que pasas por la tele y lo pones un momento y dices esto es una peli de terror de gente deforme no me apetece quedarme a ver así más claro y digo mierda y digo no me apetece quedarme a ver no siento atraído por ver esta movida ¿no? por supuesto que ni de coña en esa época se sabía que era un skate de Saturday Night Live acuerdaos que yo siempre digo que en España en los 90 éramos cavernícolas en cuanto a la televisión al contrario que vosotros que tenéis cable eso era la ciencia ficción aquí en España había cuatro canales creo de televisión no existía el cable y no había tantas opciones para ver otras cosas más allá de lo que te ponían por ahí y ya está básicamente ya tengo no lo he visto lo he visto hoy es decir de base que coño me ha gustado me ha dado un buen rollo he estado con sonrisas todas las pelis coño esto tú a lo mejor no lo sabes pero esto cuesta que pase con estas pelis que las que Robert no vio que son así normalmente es la o discordante pero que maravilla me ha dado muy buen rollo ya comenté cuando ya vas aprendiendo más de comedia ves mazocaras conocidas a posteriori danda coño danzarle danda coño tal más allá de los típicos los de Seinfeld que aparecen dos ¿no? sí un desfile de comedia antes del principio de los 90 eso sí yo no me había fijado hasta que la vi ayer también sí 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 y nada muy buen rollo ahora comentamos ahí en detalle toda esta coña de la metáfora de la migración igual de puta madre no sé hora y media fresh y claro pero vamos que los caraconos sí en España sí llegaron pero ya te digo medio buen rollo y de pequeño no me atreví a ver no tenía la duda de si habían llegado o no habían llegado justamente sí porque hubo oportunidad para traducirla mal como debe ser porque no debí los cabezaconos de la mascarilla es genial que el tipo no sabe ni cómo ponerle la mascarilla en la boca de lo grande que es pero tú sabes que yo la la estaba viendo con Ángela y ella ella la recordaba un poco a lo mejor un poco como Robert que le daba como miedo no la recordaba muy bien pero lo que más le impresionaba al principio era ya pero la gente no se da cuenta de que esta gente son aliens evidentemente no son y cuando llegó esa escena pero ya va pero el dentista en serio no cómo no llama la policía y tal y en el momento que se dio cuenta ah bueno vale ya entiendo el tono de esta película hay que entrar en esta vaina y una vez entras ahí ahí es donde está la comedia absurda que es lo bueno que tiene esta la escena esta cuando va el funcionario este político a la casa como a espiar si son unos inmigrantes ilegales y todos ellos tienen cosas en las cabezas y no les pillan el sombrero de lío pero de pura casualidad ¿sabes? y está distrazo algo así que iban exacto es el día de Halloween entonces están todos disfrazados y no se les ve la punta de la cabeza sabes francés y ahí saben sí sí claro no tengo ni un problema en Francia porque si hubiesen llegado otro día ellos no ocultaban esa vaina nunca nadie es genial porque justo el tip cuando va la persona que está como pendiente de encontrar algo raro no están ellos que igual incluso a nivel actoral que difícil como ellos hablan todo el tiempo que tienen como su ritmo al hablar y su manera de decir las palabras cuando la escena esta que él está todo estresado y agarra la caja de cigarro y se la fuma es un solo golpe es genial tiene muchos chistes tontos así también que me parecieron geniales sí además las reacciones que sí cuando tienen alegría y hacen eso es alegría que te da miedo cuando se asustan igual cuando ve la la berenjena ahí si son muy raros los personajes bueno Luis vamos a echar derroche de aquí de nostalgia tú y yo pero esta la vimos juntos desde niños bastante la vimos un montón de veces sí creo que la alquilamos me suena en cine canal la pasamos en cine canal recuerdo también haberla visto un montón son amigos desde niños ustedes dos sí de los vecinos como nueve ocho o nueve por ahí claro qué loco y se imaginaban tener un podcast en esa época coño yo solo sé yo solo sé que que este podcast se hizo y hablo del día de hoy para decir anécdotas específicas de vainas de carajitos que decimos en ese momento y que nunca me imaginé yo es verdad que 30 años después íbamos a estar comentándolo así para el disfrute de todos ustedes que este es el podcast de la nostalgia por ejemplo Chris Farley para nosotros fue hasta la adolescencia el gordito de Congex el gordito de Congex y tú lo veías en otra película Marigo mira este es el gordito de Congex el gordito de Congex en Waze World en Tommy Boy siempre era como el gordito de Congex si se la alquilaba bueno paréntesis paréntesis que cuando la vi con Ángel ayer apenas salió Chris Farley ella tiene su versión de eso y fue lo que primero que dijo fue coño la salchicha peleona es la salchicha peleona la salchicha peleona es el título que se dio aquí en España a Beverly Hills Ninja wow te gusta es genial pero quien quien se le ocurre esos nombres porque la salchicha no sé yo digo que tenía que ser una albóndiga peleona si acaso porque el tío es gordo no delgado no sé eso no entendía no pues ese es muy más hegemónico la salchicha peleona que la salchicha peleona que el albóndiga peleona la salchicha peleona es de las mejores entra en mi top pasa a mi top 3 pero que risa que yo pensé no sé si esperaba que ella dijera coño Chris Farley pero dijo coño la salchicha peleona y me dio demasiada risa bueno continúo Luis perdón y bueno nada esto le habremos visto que miles de veces nos cagábamos de la risa limitábamos a los bichos le teníamos un queso horrible a la a la jeva a con y con que bolas como son no importa también que este que es el cono no te voy a decir que me ayudaba eso pero esa chava es tan guapa que hasta con esa vaina encima estaba bien chévere y tienes 12 13 años que te importa si tienes esa vaina en la cabeza están locos y fíjate que el de ella es un cono como un poquito más pequeño todavía no está desarrollado el cono desde el todo nosotros éramos como Chris Farley como Chris Farley nunca vamos a estar con una tipa así y menos mal que tiene ese cono porque si no no se fija en mí exacto exacto cuando dice que está embarazada dice estoy en cono el conito así le sale por la barriga que risa y luego y bueno ya para cerrar así la nostalgia y luego no la había vuelto a ver hasta hace como 3 horas o sea 30 años que no la veía fácil wow ustedes siempre hacen la tarea de ver la película o alguna vez no les ha dado tiempo coño yo creo que siempre la vemos creo que siempre la he visto alguna vez la he visto con las escenas a lo mejor destacar o a ver anécdotas de rodaje de apretar por todo si no la he visto en tanto tiempo porque hay algunas que a lo mejor las he hecho brincando 1.5 lo que sea para que me dé tiempo pero de resto trato de verlas nos lo debemos a las películas sería una falta de respeto para esta película llegué al sin nombre del director y no me lo sé la verdad Steve Barron director de las Tortugas Ninja wow la primera de la de esta época wow sí, sí de la de 1990 ¿no? esa la primera que también es medio medio radita ¿no? sí un poco oscura ¿no? sí, sí oscura una película oscura que había como toda esa bueno siempre han existido películas así oscuras pero siento que en los 90 en algún momento leí como que el tope así de las groserías y de la sangre y tal había sido en los 90 y después esa curva había empezado bajar o sea que es como que toda esa locura así de que vienes de los 70 tiene pico en los 90 y que quizás por eso también en los 90 salieron estas películas tan raras ¿no? que ahorita siento que sí salen siguen saliendo pero ya no es tan no es tan común pero es que la vaina en este caso ¿no? concreto es un poco también es una vaina demasiado de su época porque bueno mi nostalgia y la de Luis son las mismas yo creo que tampoco tengo que profundizar en cómo la vi la primera vez la vi alquilada pero creo que la vi con mi primo de hecho creo que lo hicimos un double feature ahí con este con la de el rey Ralph esa película de John Goodman que es un hijo bastardo del rey de Inglaterra y se lo llevan para Inglaterra y el tipo tiene que ser el rey bueno películas así que veía uno ¿por qué no? olvidadas incluso un poco como esta ¿no? y luego mucho el cable con Luis ¿no? pero yo y eso sí tenemos que decirlo que ni Saturday Night Live había llegado a Venezuela ni incluso habiendo llegado a Venezuela sabíamos que este era un sketch porque este es un sketch de las primeras temporadas de Saturday Night Live sí, sí del 75 he visto con el cast original con el mismo Dan Aykroyd Jane Curtin como mejoraron los maquillajes sí, claro esto sí da miedo ahí sí da miedo da miedo salía Bill Murray ¿no? por ahí también he leído en algunos sketchs él hacía pero no hacía de Coged sino de porque el chiste es el Chris Farley creo que era el novio o algo así el chiste es la reacción de los humanos a esta familia que evidentemente son aliens y como que es súper evidente que no lo pueden ocultar y como hablan y tal ese era un poco el motivo del sketch ¿no? el chiste del sketch esto obviamente está súper más desarrollado incluso te diría que por mucho que sea oscurita la película tiene mucho más corazón que el sketch que era como más más oscuro ¿no? también es muy interesante la fórmula esa que tiene este ¿cómo se llama? Lord Michaels ¿no? de producir las películas del mismo sketch es como en cierta forma también agarrar a estos comediantes súper exitosos que salen por ahí y decirle bueno yo mismo te llevo al cine que es el sueño de cualquiera de esos carajos sí porque los derechos son de él de alguna manera son del programa ¿no? entonces siempre tiene que pasar por él este tipo de cosas de hecho en este caso fue el éxito de Wayne's World que fue el primer caso de después de los Blue Brothers creo de película de sketch que tuvo un tremendo éxito el éxito de Wayne's World no se lo creía nadie lo que había sido entonces le dijeron a Lord Michaels bueno Lord ¿qué más podemos hacer aquí un sketch otro sketch que sea película? y fue él el que dijo que hicieron los congets y habló con Dan Acroyd y tal y se puso ahí a a generar el proyecto o sea que tiene mucho mucho que ver pero fue un fracaso entonces ya hablemos un poco de la película ¿ustedes por qué creen que fue un fracaso esta película? era una época donde estos riesgos entraban bien no sé 30 millones de presupuesto me ha parecido un platal wow un dinero también en los 90 meterle 30 millones y quizás esperaban ese éxito tipo Wayne's World dos puntos que desparrame como se llama en España pero joder no sé es verdad que hizo como 11 o 12 no me parece he leído por ahí no hizo mucho wow 21 en taquilla bueno pero no recuperó según IMDB no ni siquiera capaz en VHS y en esas ventas yo siento que en esa época taquilla de cine habla IMDB yo creo que esta película cogió vuelo en VHS y vaina claro que suele pasar mucho pero yo siento que es tal cual por la misma razón por la que no le gustaba a Rob que es una película rara de bola ¿sabes? no la veo como una película que vaya a ser así un mega éxito de taquilla como de hangover ¿sabes? claro sí pero una cosa que a mí me sorprendió por ejemplo fue el tema del acabado porque yo cuando como no la no la recordaba de pequeño más allá de las imágenes que me daban bueno miedo así o mal rollo al no haberla visto digo pensé que iba a ser una peli tipo más serie B la peli y joder está bien rodada está de puta madre está muy bien y dices que me llamó la atención también decir coño que hay amor también cinematográfico por la producción detrás y cuando sale la nave la nave está increíble la nave me impresionó me impresionó el efecto integrado brutal sí sí se mueve de puta madre sí 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 no hasta el monstruo final así que es medio un monstruo de estos medio clásicos así medio stop motion y toda la cuestión y los uniformes que tienen ellos para pelear también son geniales el caso que sí que es como una especie de como un trapo ¿no? básicamente me recuerdan el Star Wars ¿no? el stop motion del bicho del el vestuario que le pone para pelear y como con un pañal sí además piensa tú que si el sketch era solo con la con la cabeza de cono todo el imaginario del planeta Remiulac y las estatuas y todo eso se lo inventaron y yo creo que o sea yo creo que crearon ese ese planeta esa idea está muy bien muy bien hecha no está hecha los coñazos incluso la nostalgia de él cuando están regresando a Remiulac que está como que Remiulac y está viendo como cuando uno llega en avión a su ciudad cuando ves el hábil así y el bicho ve la estatua de Remiulac que por cierto el señor de los anillos le debe mucho a esta película porque cuando ven las estatuas de Gondor así llegando es la misma vaina es la misma vaina o sea yo pensaba que iba a salir así que le iba a despertar a la hija como que mira mira como le dice a Frodo no mira estos son mis antepasados una vaina así faltó la otra la que mencionaste la Blues Brothers esa sí fue un éxito de taquilla sí esa sí fue fue una peli bastante esa fue como 10 años antes algo así 15 años claro fue como en el 80 también con Dan Aykroyd y esa es una película que no también esa la volví a ver no hace poco pero puede ser hace unos 5 años y es esas películas que simplemente como que no entiendo o sea no le encontré nada producto de su época ¿no? también un poco yo creo sí porque es como que me quedé eso de esas películas y te dices bueno esto en esa época les gustaría pues como que los carajos de repente llegan y cantan como unos rocks así es como que bueno no sé pero es que también era como porque mira lo que pasa yo como cuando está la universidad cuando los benditos torrents estaban así disponibles de todo yo me pasé a descargar Saturday Night Live desde las primeras temporadas porque yo la conocía de los 90 pero quería ver los primeros y me puse a ver las primeras temporadas di el sketch de los congets y ahí fue cuando dije no puede ser que esta vaina viene de aquí y no lo podía creer y también empecé a ver el germen de todo eso la misma Wayne's World yo no sabía que era un sketch de Saturday Night Live y lo mismo pasa con los Blue Brothers y eso era más bien no era casi que no era como un sketch era como un número musical del episodio entonces eran ellos tocando blues y tal y era como todo más musical pero no tenía mucho de dónde agarrarse yo la primera vez que noté que formé esa relación entre ellos y las películas que producían fue con este personaje que fue el primero que vi en en Saturday y primero el de Mary Ann Gallagher la que se ponía las manos así ah super star ajá que recuerdo que haber visto el sketch que me encantaba y después vi que sacaron la película y dije ah esta gente claro saca películas de los sketches que es difícil porque la verdad a veces un sketch hay unas muy malas hay unas muy malas exacto pero siempre tienen buenos elencos y siento que siempre son como buenos intentos de comedia pero bueno de hecho se podría decir que se salva Wayne's World para mí se salva esta un poco bueno no sé si se salva yo creo que sí y yo no sé si se salva nada más porque luego hay Night of the Rocksbury pero bueno esa creo esa es nunca la he visto sé cuál es pero y la película la de se me fue se me fue el nombre no disculpen no había una de MacGyver o algo así un personaje MacGrover MacGrover es bueno me retracto MacGrover es demasiado bueno pero la de la de Superstar creo que es mala la de Ladies Man también tampoco la he visto me imagino que ya hicieron en el episodio ¿no? hicimos de la 1 ok esa es una película también que no la he visto desde que la desde que era es un niño y también recuerdo haberla visto y que me encantaba esa sigue estando buena it's Pat it's Pat hicieron película hicieron película de ese personaje wow ese era de mis personajes favoritos el personaje era buenísimo ¿cómo haces una película de ese sketch? una mierda de película hay una banda que recuerdo como que me dio risa que al final 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 de la película ella queda bueno ella queda guindada como en una como en una grúa y queda en pelota pero claro no se ve sino que todos los que están ahí son los que pueden ver la banda entienden por fin y todos dicen ¡ah! coña de la madre yo recuerdo la sketch el primero que vi que es esto que ella llega a una farmacia a comprar preservativos y que necesita preservativos y el counter y que pero ¿qué tipo? ¿sabes? ¿no sabes qué qué coño darle de los que venden aquí? ¿sabes? más que la red también he escrito porque siempre da una respuesta siempre es como que es súper obvio ¿sabes? ¿cuáles voy a necesitar? obvio no tengo idea de qué ese sketch es súper avanzado ¿no? el sketch es buenísimo buenísimo sí bueno o al revés porque yo he escuchado críticas a esa vaina porque más bien es como que se burlaban de una persona sin género no porque no era no tenía connotación para nada era tal cual esa gente que tú ves en la calle y no sabes si es un hombre o una mujer es un buen chiste me parece no se está metiendo con nadie y lo hacía era un hombre lo hacía una mujer ¿verdad? una mujer que sale en esta película sí es una de las mamás del colegio ¿en serio? sí es que aquí sale todo el mundo si querés hablamos un poco de los cameos sale obviamente ya hemos dicho sale Adam Sandler sale Michael Richards al principio Adam Sandler es el que le vende el social security sale Drew Carey por ahí en el taxi mira Drew Carey sale oye que lo vi por cierto en el programa ese de Price is Right nunca lo había visto ese programa oiga pelo esos bichos ¿y qué tal en ese programa? bien yo siempre digo que un trabajo de esos es el sueño de cualquier persona el entretenimiento porque es todo y vamos con el siguiente concurso qué bonito perdiste vamos con el siguiente participante bienvenido ¿cómo estás? y te pagan un billete no tienes que romperte la cabeza y la vaina es como mientras dure el programa tú estés ahí o sea pagan súper bien y el programa hasta que te muera yo nunca lo había visto y dije ah con razón este programa lleva que si 50 temporadas pues son esos programas que son muy entretenidos ¿lo han visto? sí sí conozco el concepto sale un producto o sea el concepto del programa es como que sale este termo ¿no? entonces dices ¿cuánto vale este termo? entonces tú dices vale 5 8 dólares 15 dólares entonces el que más se acerque pero son esos programas que tú desde tu casa lo juegas sí claro es divertido de ver es tan tan sencillo que es demasiado como la ruleta la rueda de la fortuna esa sí sí darla para atrás y que está todo el mundo en la casa se llamaba El Precio Justo El Precio Justo en España bueno pues Alec Baldwin lo escuché en un podcast hace poco diciendo que él hizo un programa de eso hace un par de años y tuvo como dos o tres temporadas así y la gente le decía pero coño Alec Baldwin se jodió la carrera ¿qué está haciendo este tipo haciendo este programa? ¿cómo es posible? y el tipo para dentro decía ustedes no tienen idea de la cantidad de billetes que yo me metí con eso para hacer todo lo que yo quisiera durante años de hecho claro que dijo que se retiraba de la actuación ya y todo claro es un sueño también pasaba uno en España que era este tipo como muy educado así con lentes saber y ganar saber y ganar esa que dice que si es un vampiro pero el pibe lleva casi que no envejece una mierda lleva como 20 años Jordi Hurtado Jordi Hurtado y vieron el de disculpen que me decidí un momento pero vieron el documental de los gladiadores americanos si coño no lo he visto wow wow y está dirigido por este el de Nacho Libre Jared Jared Hess ah en serio ah eso no lo sabía si eso es un dato que cuando lo ves lo vi que en los créditos como el segundo episodio que es ah mira y lo entiendes pues tiene unas animaciones y las animaciones que salen te cagas de la risa y la historia es muy buena es impresionante ese documental sobre todo a la hora que estamos bueno algo tendrá que ver porque estamos en un podcast de nostalgia y ese programa en el año de esta peli de más 93 estaba en su máximo apogeo a los gladiadores americanos yo era fan cuando dicen que era para los niños yo me volvía loco cuando no era un niño era mi sueño y que quiero participar el eliminador las pelotas era demasiado entretenido y no sabía que había pasado por esa primera etapa además súper piedra así súper malproducida que también te llama la atención de cómo cómo un proyecto puede ser rescatable porque cuando tú ves la primera temporada de los gladiadores americanos cualquier persona hubiese dicho no mira cancelame bótame estos papeles de aquí pero es que era un coletazo de los 80 donde esas vainas que nos parecen tan cringe en ese momento era eso el roller derby y esta eso la gente que si peleando en patines de cuatro ruedas golpe y se caían que es que es eso a mí me gustaba el que era como una justa que tenían como unos palos y se daban coñazos se daban un coñazo durísimo había uno que sabe que el péndulo humano que ibas colgado así y sale un carajo que le dieron una lesión que si el tipo cae así y la rodilla le rompe todo la cabeza se fractura el hombro las costillas el tipo literal se tiene que retirar que de hecho es el único que entrevistan que está gordo porque todos ahorita los entrevistan y están todos igual así papeados esos tiempos eran increíbles pero y tu crees que le dicen eso de hecho mira en seis meses vamos a hacer un documental de esta vaina tu verás si te pones papeado o te pones papeado no esa gente ellos son unos atletas fíjate que ellos hasta cuando estaban de gira los carajos su vida está papeado o sea para esa gente no es como uno y que verga será que si le echo bola seis meses no no ellos son como como vain y querían ser y querían ser olímpicos y bueno ellos venían de esas aspiraciones y cuando tú eres uno de estos musculosos vivir de ser musculosos es el sueño o sea es como Arnold solo lo han logrado tres papeados es muy difícil yo vi ese poco un documental de uno que no sé si lo han visto es uno de estos fisicoculturistas que tiene como es negro tiene una cola así de pelo como una cola así siempre lo hacen como de villano y tal y el documental es fascinante porque su sueño es ser el próximo Arnold entonces va casting y hace ah de ahora es actual es actual sí sí y ya de hecho yo vi el documental hace años y el otro día lo vi como haciendo un personaje de una serie de una película y sabes cuando te quedas como que eso lo estás logrando lo estás logrando routing for you hablando de papeados hablando de papeados que bueno es que los de Radio Rochella se copiaron el sketch de los papeados de Hans and Franz bueno yo les quiero les quería contar algo de eso porque para que vean que todo se uno y que increíble la sintonía que estamos teniendo hoy porque es que resulta que una de las películas que no se acabó haciendo de Hans de Saturday Night Live era la de Hans and Franz iban a hacer la película iba a estar escrita por Kevin Nealon por Conan O'Brien este y la película estuvo a punto de hacer y la película salía extensivamente Schwarzenegger en la película Schwarzenegger quería salir en la película tuvieron un montón de reuniones wow en qué año habría salido ahí pues por aquí como por el 93 por ahí en la época donde las películas de Saturday Night Live después de Winsworth empezaron a desarrollarse varios proyectos y Dana Carvey Schwarzenegger en su clímax Schwarzenegger en su pico estaba dispuesta a hacerlo 100% qué pasa que hizo la película esta del último gran héroe la de Last Action Hero que fue un fracaso película que también me encanta por cierto esa película está muy bien y esa de John McTiernan y esa película fue tal fracaso que empezaron a decir no es que tú porque en la película de Hanson Franz él iba a ser del mismo entonces a Schwarzenegger le dijeron mira tú lo has cagado porque en esta película de Last Action Hero ibas a ser de ti mismo y esa vaina fue tu cagada y entonces eso no lo puedes repetir entonces Schwarzenegger se rayó con eso y dijo I'm not gonna do it no quiso hacer la de Hanson Franz que se estaba escribiendo y ya para cerrar ese tema que me parece fascinante en el podcast de Conan O'Brien hicieron durante tres episodios la lectura del guión de la película de Hanson Franz con Kevin Nealon Dana Carvey Conan O'Brien leyendo todo el guión de la película y ya puedes saber exactamente cómo iba a ser después de escuchar este episodio vayan a escuchar eso y digan venimos de cine millonario y escriben ahí en los comentarios no estaríamos aquí si no es por su cine millonario coño que bueno está buenísimo está graciosísimo o sea es una locura aunque siendo siendo o sea siento que fue puede haber sido una buena decisión de Schwarzenegger porque yo sí yo sí siento que la celebridad cuando hace de sí misma en una película tiene que estar ya como demasiado demasiado sólido ¿sabes? como medio como hacen Nicolas Cage que ya pero ya Nicolas Cage ha estado quemado ha pasado de moda ha estado arriba ha estado quemado de nuevo ha pasado o sea ella ha fructuado demasiado siento que Schwarzenegger ahí sí estaba medio débil que capaz una película así lo y tiene ya estaba ya estaba haciendo Junior ¿no? y cosas así raras pero no ha sido raras pero no era pero cuando pero cuando hacen de ellos mismos tiene que ser una versión como muy extrema de ellos como David en Corp o el enano este de Willow en Life's Too Short que el bicho es basura en esa o el mismo Jason Alexander cuando sale en Corp que entonces es todo lo contrario a George Costanza y la bien es buenísima porque odia que lo asocien a es perfecto el carajo es un todo intelectual no sé qué esa es la vaina que ese es el punto yo creo yo también Mario pero yo les recomiendo que escuchen ese podcast porque de verdad es una película interesante estos Hans y Franz eran los primos de Schwarzenegger y van a pedirle ayuda o sea es una locura Schwarzenegger llegó a salir en ese sketch también un par de veces me parece en en Saturday Night Live ¿ah sí? y a ustedes no les parece entonces que Radio Rochella la cagó no haciendo algunas películas de los sketches de Radio Rochella más bien yo sí siento siempre lo he pensado comunitario a esa a esa a toda esa como generación de comedia en Venezuela le faltó es difícil siempre pero siento yo que debieron intentar hacer más cine porque no hay el cine de comedia en Venezuela yo siento que siempre lo hizo gente que no tenía idea de comedia ni nada eran unas películas así como tal cual como las que escribe una persona que no tiene idea pero eran como unitarios ¿sabes? era ese formato además el unitario es una película de televisión básicamente exacto si no había buenos intentos así o sea había había comedia en las películas venezolanas bueno Papita Manitos Tom se podría decir que es una comedia romántica y fue súper exitosa pero pero siento yo que le faltaba más eso como porque no hay una película de Emilio y Laureano ese tipo de cosas ¿me entiendes? no tenías todo un grupo de gente tenías todo o sea tenía porque podías hacerlo por los de Emilio y Laureano y tenías todo la película de los Wopero ¿dónde está esa película? coño la película pero es que los Wopero eran la copia de Wainsworth los papiados eran Hans and Fran las queridas amigas eran Linda Richman es como bueno copia 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 es la película también es la película de los papeados de Nene Quintana y Emilio Loera siempre decimos que la hora chanante muchacha de Anuilet no sé si tú conoces ese tropa de comediantes españoles a mí me hace falta que hubiesen hecho su gran película de comedias ahora hacen películas individualmente pero en esa época han tenido que hacer también una película así como a los Monty Python eso ha sido increíble no lo hicieron tampoco pero tuvieron la serie Museo Coconut que por lo menos ficción y les ves ahí jugando películas en España no había un tipo que se iba a Nueva York a copiarse directamente los sketches de Soto René Live Emil Aragón que es lo que siempre se decía sí esa anécdota que él se iba a Nueva York me encanta joder Emil Aragón lo siento Emil Aragón me encanta el juego de la boca pero se iba para un hotel con una libreta en Nueva York se iba para el hotel ahí en la habitación los sábados veía Saturn en Night Live anotaba las vainas se volvía para España y lo hacían a España ¿quién era ese? ¿quién es ese? Emilio Aragón es el del juego de la boca ah ok no recuerdo su cara pero claro muy famoso un comediante muy famoso un productor pero fíjate que eso era medio común yo siento en los 80 porque también hay tú puedes ver chistes en comediantes que eran de esa época chistes de Eddie Murphy chistes de esos comediantes de Bill Cosby que o sea ellos sí tenían acceso y bueno y como era esa época en la que podías copiar si no había hasta una banda por ejemplo en Venezuela que cantaba de los Beatles las canciones de los Beatles entonces era como que estás robando esas canciones de los Beatles y que no vale esa vaina me impresiona la estoy tocando aquí en Venezuela yo cuando escuché que vino esta versión de Pearl Jam de oh where oh where can my baby be yo dije pero esa canción es venezolana que hace Pearl Jam haciendo un cover de tabaco ahí ahí el cuento es que los productores latinoamericanos no solamente venezolanos compraban los derechos de esas canciones y las traían y entonces cuando cuando los 007 creo que son los que cantan esas del último beso vino el productor así mira esta es la canción que van a pegar esta vaina o sea tienen que hacerla tal pues iría con los derechos porque no lo hacían ilegalmente lo hacían con a ver yo pensaba que lo hacían ilegalmente no 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 yo compraban los derechos pero no decía pero lo que hacían pero no decían que era de una versión no era de versiones de los Beatles claro ahí cuando ya cuando los Beatles se hicieron porque acuérdate que las vainas además llegaban un año dos años después llegaban a a Venezuela de latinoamérica entonces le dijeron a estos carajos les pusieron como la canción y le dijeron esta canción de mierda si es pavosa leí una entrevista hace poco con uno de los carajos esta canción si es pavosa yo no quiero hacer y resultó que es la única canción de los tipos que la gente se acuerda claro claro sabes con quien me pasé esa vaina cuando yo era chamo se puso de moda un disco que se llamaba Padre Nuestro que era como un CD de canciones como religiosas y yo tocaba una de George Harrison la de oh señor yo quiero yo pensaba que esa canción era de esa gente luego dije coño pero está de George Harrison cuando yo hice la comunión estaba en la que el Padre Nuestro era Sound of Silence de Simon and Garfunkel exacto es que no podemos tener una vaina nuestra sabes que pegaste una canción cuando te paga los derechos la iglesia la iglesia está buenísimo conociendo eso si lo hacían sin derechos conociendo eso si lo hacían sin derechos no soy coño mal que cagada pero por lo menos no hicieron los mira que manera más valurde por lo menos no hicieron los congets venezolanos hubiese sido buenísimo hubiese sido buenísimo marico hubiese sido un de Quintana con el cono si lo veo lo veo y Irma Palmieri era una esposa ¿cómo sería la familia? si fríos o marginales ¿cómo serían? no sería una familia como colombiana seguramente seguro seguro o sea claro que sería unos haitianos una vez así sería un sketch súper xenofóbico empezando por ahí así demasiado cancelable que no entiende el chiste que el chiste es que los carajos son la lucha del inmigrante sería burlado serían haitianos serían heladeros serían heladeros los conges oye pero una cosa yo creo que aquí todos bueno menos Robert aunque tuviste tu periodo hemos sido emigrantes y ese ángulo que de hecho Led cuando puso ese tweet que había visto la peli yo es verdad que yo obviamente entendía que la peli trata de eso pero no le había o sea no le había entendido también que ese es el tema el tema principal después de haber emigrado incluso y a mí me llama la atención que Veldar ese carajo es el ejemplo del inmigrante bueno porque el carajo trabaja es el mayor trabajador oye que hace falta un turno en la noche él está ahí mejora todo de hecho el jefe le consigue los papeles porque es como que coño este carajo yo no lo puedo dejar ir bueno fíjate que está esta escena cuando está el tipo este que es el funcionario que está entrevistando como que le está siguiendo la pista y está entrevistando a toda la gente que le rentaba la casa el que era su jefe el taxi todos dicen el mejor empleado que he tenido igual que un inmigrante el ideal es esa escena a mí me hizo gracia cuando se invalde dice lo del numeroso de la seguridad social coño no lo tienes ¿no? y dice es que soy un alien joder ya era todo demasiado bueno para ser verdad no le importa coño pues hay que arreglarlo no te puedes ir de aquí eres la perra y no y todos los ayudan cuando la mujer va a parir está el tipo del taxi y se invala están ahí en el hospital en el parto que genial esos detalles y el indio es verdad que dices el mejor taxista y lo llevaba el taxi más limpio que nunca y mirándose como al cielo era como Dios mío que gran hombre y tú ves como el tipo pasan del trailer al apartamentico a la casa el gran motor es montado en ese ¿no? o sea ahí como como en 8 milímetros 8 milímetros ahí y está esa escena es muy bella sí, sí dijeron que era bastante le digo por ahí en MDB que fue complicado rodar ese porque es todo con claro hoy día puede ser digital y luego le mete un filtro de super 8 era todo con películas super antiguas de los años 40 y que fue arduo esa pequeña secuencia tuvo su trabajo de hacerlo también y es que está muy bien hecha a mí me dio una ternura de hecho cuando yo no sé si cuando él se fuma todos los cigarros así que es que lo están llamando ya de big phone él él está como nervioso pero yo no sé si ahora lo entiendo como nervioso ante la posibilidad de tener que irse y devolverse yo creo que iba por ahí que no quería que estaba como acomodado yo pienso que sí no sé había un momento que era como tío igual y que ahora que estos tenían la intención de conquistar el planeta sí tampoco quería tampoco quería esa vaina exactamente el bicho quería sí le estaba gustando lo que se había superado él ahí y al final lo que me da risa también cuando van a Remulac que el rey lo jode pero porque se cambió los dientes exacto sí que el catolicion se está riendo así que gracias y el típulo de los dientes así ya no lo de los nuestros acércate aquí bueno ay no que genial el contacto el contacto de él allá es Phil Hartman nuestro querido ajá nuestro querido Phil Hartman que también wow Phil Hartman el pobre Phil Hartman coño sí qué bueno coño su madre qué bueno está acabo de terminar momento turbio asesinado en una noche de coca con su mujer algo así ahora hay más detalles porque creo que lo último es que lo hablamos no hablamos de que Andy Dick fue el que le dio la coca a la mujer de Phil Hartman en serio más el de News Radio Andy Dick fue el que le dio la coca él estaba como era como que estaba en recuperación adicta en recuperación y este bicho que es un mamagüeo le dio le dio coca en una noche y de ahí fue la recaída que terminó en el asesinato de Phil Hartman y suicidio de la típica wow de hecho cuando John Lovitz empieza a trabajar en News Radio parece que la vaina lo mata coñazos en una en una discoteca una vaina que se se lo encontró y le iba a partir la jeta wow claro porque ellos eran compañeros de cast de Saturn in the Life sobre todo en la misma época John Lovitz y Phil Hartman sí qué bolas de hecho debería haber salido más a mí me da curiosidad que sí salen todos pero son unos papeles pero corticos segundos hasta el mismo Kevin Nealon sale pero como dos segundos ahí también sale un diez segundos sí es curioso son cameos básicamente no son papeles así tampoco muy grandes sí yo siento que era parte de la carta que tenían siempre las películas de esta productora de Lord Michaels que era como que bueno tenemos este elencaso o sea no podemos tener mejores comediantes para una película de comedia eso sí se sentía en todas las películas de ellos incluso fuesen malas sí sí y otra cosa que iba a decir de Dan Aykroyd en esta película es que yo a él siempre lo había visto como un tipo como que hacía personajes así como el papá del chamito la que pica hasta que se muere con las abejas no hay que decir eso no lo hemos hecho pero eso tiene que caer como paternal como muy un tipo así muy con los pies en la tierra cero loquito entonces era como estos comediantes que yo lo veía decía como que ok entran en la categoría de comediantes pero siempre eran personajes muy serios y esta película fue como que este tipo es un monstruo o sea es muy difícil de hacer ese personaje sobre todo ellos dos los padres la chama me parece fácil pero ellos dos es muy muy difícil lograr eso el nivel de expresividad tienes que de verdad estar metido en el personaje no como los actores de métodos o sea de verdad eres un alien literalmente y la manera de escribir el seguión de como que quieres embriones de no sé qué sabes es como que la manera que tienen de decir las cosas de ahí quedaron como frases clases o sea de parental units yo luego la he escuchado un montón de veces en otras en otras series de lo que hablábamos cuando hablábamos de clules estas que los adolescentes hablan como adultos a veces en parental units no sé qué vaina lo vimos en cruel intentions que ella sara michelle se refiere a los padres como parental units quedaron ahí y dan akroyd volviendo un poco a él en el sketch original obviamente esa cadencia ese guión lo tenían esos personajes pero él se caracterizaba también por ser este comediante que hablaba muy rápido él tiene un sketch muy típico muy clásico que es el basomatic que es como que una licuadora donde mete un pescado pero él te lo vende como teletienda y este producto esa idea de hablar así como muy rápido él la mantiene y en los mismos casafantasmas también cuando toda esa jerga técnica de esto es una entidad ectoplasmica esa manera de hablar es como una cosa muy suya de hecho él personalmente es un tipo que cree en todo lo paranormal en fantasmas extraterrestres él tiene la marca esta de vodka que es como una calavera así de cristal entonces le pega mucho haber hecho esta película y cuando le dijeron que iba a ser la película de alguien se habrá frotado las manos claro él además es guionista de esta película con Tom Davis original de Saturana Live y Bonnie y Terry Turner que además son los creadores de Fair Rock from the Zone que salió un poquito de años después que es más o menos bueno más o menos no es el mismo concepto de exactamente lo mismo y quién es la protagonista de esa serie Jane Corden que es la que hace aquí de Cone y aquí eso es un curiosidad 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 porque coño sé yo esto mejor me mato mira eso está que era lo que estabas diciendo de que ajá que en la serie esa serie sí fue un súper éxito sí se hizo dos seis temporadas creo pero no tiene ese actor friki de la cabeza y de los dientes ¿no? no bueno pero tienes a John Lithgow que te vale para eso sin maquillar Joseph Gordon-Levitt ¿no? Joseph Gordon-Levitt estaba ahí en esa serie esa serie sí me encanta para mí era buenísima y no está en ningún lado la quería volver a ver y no está en ningún lado yo la vi hace años en Amazon o en Netflix pero creo que la quitaron estaba con una VPN esa serie era buenísima te la pasas en un VPN me la paso eso suena fatal eso es lo que le gusta eso suena fatal eso suena demasiado suena veneria suena veneria suena veneria suena veneria pero bueno cuando se estén tomando un coctel así en una dinner party con sus amigos ustedes le dicen así con el brandy la mano ah pues tú sabías que la que hace la mamá en los congets es Jane Curtin que también trabajó en la serie The Red From The Sun de los mismos guionistas de la misma película y vas a quedar increíble como un rey y te vas y te vas porque ya después de eso ¿qué más vas a decir? tiras una bomba de humo así de estas de mago mal y te vas corriendo y ese guionista todas las ideas son se va a reunir ahorita HBO y que otra es bueno mira es una familia los aliens y se están adaptando otra vez con los aliens pero es que funciona hay un componente extraterrestre aquí que bueno pero ellos tienen varias sitcoms de los 90 son como los creadores de varias cosas así potentes ¿no? puede ser o solo esa no sé no tengo ni idea no me dejes mal si me jodiste o sea creo que tienen fueron guionistas de The Charity Show también ah eso bueno no está mal no está mal un concepto también así un poco más elevado no es la típica sitcom de los 90 no había aliens ahí no había aliens bueno cuéntame este cuál es tu escena favorita de los congets la película de la semana en su cine millonario con nuestro invitado de lujo Led Varela cuéntanos cuéntanos Led cuál es tu escena favorita de esta peli oye es que son muchas pero diría que a mí me encantó la secuencia esa cuando el tipo este está siguiendo las pistas y todos están hablando todos los personajes que han salido durante la película están dando como las buenas referencias de esta me dio mucha risa porque ahí fue como cuando entendí que esto es 100% una metáfora del migrante que está en el planeta en este caso trabajando y ya sí y cómo se asimila porque eso también es interesante el inmigrante que se asimila pero al mismo tiempo mantiene su obviamente mantiene su identidad porque no hay manera de ocultar eso me parece lo más genial de la película o sea cuando ellos se dan cuenta que no encajan en ¿cómo se llama? ¿en Kerla? Remulac que además lo repiten me da risa pero lo repiten varias veces así como nosotros hemos hecho Venezuela ¿sabes? no, que Remulac y que claro que cuando nos regresamos para Remulac ¿sabes? ¿cómo está la vaina en Remulac? hasta a la niña le dicen yo no igual no quiero ir para allá para Remulac no, pero es que tienes que conocer los laberintos y no sé qué y que suena horrible además es todo horrible igual que cuando tú le digas a tu niño mira tienes que ir a Venezuela tienes que conocer Chacay y Sabanagra nos ha ido a la hollada cuando vayamos a la hollada y carajita no, vale tal cual sí, no al final es lo más importante de esta película y después de adulto es lo que lo que le saca a uno más allá de todas las locuras que tiene que no lo dijimos pero el man este de inmigración es el Michael McKean que es el también tremendo conmediante que estaba en Veracore Salt era el hermano ah, verdad es el hermano de Saul wow impresionante con razón su cara se me hacía y ese tipo se cansó de salir de películas en esa época sí, sí lo que pasa es que yo lo confundía con el pederasta de Beetlejuice ah, el del pelo rojo lo confundo con ese tipo ellos dos hacían todos los personajes que eran así de esa época sí, sí, sí coño y su vaina de la frontera que es el directo del colegio que es raro bueno, llámate uno de estos él es de 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 Final Tap también, ¿no? ah, claro claro, claro coño qué buenas curiosidades es verdad, güey es verdad para que estaba más flaco bueno, Robert tú que tenías miedo a esta película o como dices tú te va como grima te va de grima mal rollo ahora que la viste finalmente gracias a su cine millonario claro está gracias ¿cuál es tu escena favorita? a su cine millonario pues voy a escoger otra idea igual hablando un poco similar a lo que ha comentado Let ahí que genuinamente es que me ha hecho muchas gracias porque está muy bien llevada a la comedia en cuanto a ese punto de que es migrante pero es alguien pero lo toman como en la normalidad y era el momento este que comentaba antes de Sinbad el momento ese de coño no tengo los papeles no tengo la segura social y me ha hecho muchas gracias el puto Sinbad ahí diciendo y otro cagado coño es que mira es que soy un alien no puede ser tal y dice pues hay que hacer algo y es que así corta a ver a Dan Salner a conseguir unos papeles ilegales en plan así como todo chungo tú eres el señor de chico y no sé qué y tienes ajá ¿dónde eres? eres de Massachusetts no sé qué soy de Massachusetts bien ya te creo ahora nos damos la mano ahí aquí lo hacemos así esa mierda eso también es genial que lo está haciendo la vaina legal pero la verdad es tan enfocado al personaje que Robert y Chico de Massachusetts así el pelo y el otro como si le fuera a servir de algo con ese puto cono ¿cómo coño? ¿de qué le va a servir todo eso con ese puto cono que lo primero que tú ves es que este carajo no es un alien o algo raro no sé este carajo tiene un problema es algo denunciable por lo menos como está toda la coña de la inmigración que en ese punto ese equilibrio ¿no? supongo de ser migrante y alien inmigrante no sé está muy inmigrante otro punto que me da mucha risa que le dicen ¿pero de dónde eres tú? France entonces como ya es de Francia los gringos como que ah bueno eso explica todo son raros los franceses claro el viejo continente que grande dale buenísimo ah bueno por cierto no te preguntamos siempre pero se nos ha olvidado últimamente ¿cómo? ¿cómo? si recomiendas esta película la recomiendo 100% me parece una película buenísima me parece tremenda comedia y entró así como en mi top de comedias favoritas después de verla y de ver que me generaba la misma sensación que me generaba cuando era un niño la veía que era como qué película tan rara y tan particular y tan especial sin duda alta comedia de los 90 de las mejores de Saturn en Live y Robert tú supongo que además yo en su trigésimo aniversario en esta película está todo pensado literalmente todo pensado sí 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 la recomiendo me ha entrado muy bien me parece muy curiosa no estáis pensando ahora mismo comedias raras que se puedan hacer así hoy día cómo está el tema no se puede esta peli no se haría lamentablemente nadie la aprobaría yo creo pues eso entonces con más razón porque está bien ver estos experimentos en las que se las jugaban de otra manera antiguamente yo creo como que si la de Paul pienso en la de Paul esta del Alien con Simon Pegg y tal pero no está esa peli no voy a verla esa esa peli nunca la he querido ver me da como no es malísimo cualquier baño es que uno sabe hay veces que con el puro afiche ya es el ya uno sabe quien hizo ese yo he hecho un computador todo mal así como a las últimas que alquilé en Blockbuster esa película además la de Paul si wow pues wow pues Blockbuster aguantó aguantó es lo que yo recuerdo prácticamente moderna claro como de 2007 no no hay no sé esa película tanto ya es de 2014 o así claro que Avengers esa fue la última que renté en Blockbuster la primera que ya tienen como 15 años esa merda bueno Luis no no tanto no tiene 10 años ¿cuál es tu ser la favorita de los Caracono? bueno de los Caracono la parte del de los gladiadores esto del Coliseo porque y estaba pasando la vaina y decía y este carajo ¿cómo se va a salir de este peo? o sea como que no me acordaba de y habían sembrado varias veces durante la película escenitas 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 que el cara jugaba golf esto cuando lo vi me cagué de la risa porque fue claro y la canción de Violent Femmes también la habían sembrado que era la canción de moda en ese momento porque él la canta como para distraer ¿no? algo así como para distraer sí sí que por cierto las amiguitas de Connie son Parker Posey y Joy Lauren Adams que es la de Chase and Amy cuando veo la vaina que luego me parece más bien coño de madre porque hay uno que se lo lleva y dice no tú vas primero y luego marico si ya tenías el plan para joder al al garto que es el monstruo tú quieres que profundicemos en esa vaina porque yo siempre he pensado que a los otros lo matan en segundos no duran ni tres segundos y en cambio él sí le da tiempo como para esconderse un poquito y el garto como que él tiene como más tiempo que los demás pero luego he pensado es que a lo mejor el garto ya estaba un poco lleno había comido un poco entonces ya no estaba tan rápido como al principio no yo creo que era que que este ya sabe los otros fueron directos de que vamos a matarlo y esto fue como bueno esconderse por ahí no sé qué pero ya tenía el plan ya tenía el plan en la cabeza marico y él dejó que el otro lo mataran al otro bueno no tú estabas de primero ve para allá y se anda a morir y nada esa escena me encantó porque no lo vi venir a pesar de que ya estaba sembrado ya lo había visto no me acordaba que esa era la forma que lo odia con el golf se lo odia con el golf y luego lo baja así con la con el gancho yo me acordaba que al final de la película salía un monstruo o sea en lo que empecé a ver la película de nuevo y al final sale un monstruo pero no lograba conectar porque sale un monstruo al final y cuando sale es todo perfecto que es eso que además él se da cuenta como que como que ellos como que los congés son súper brutos como súper salvajes como van a resolver los pedos así como un monstruo sí 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 que no vale la pena para nada regresar a Remi nada nada el sueño americano es el sueño americano todo su esplendor y nada la recomiendo muchísimo sí gran película gran película yo pensé que no me iba a gustar tenía miedo tenía miedo pero pero apenas la vi me estaba cagando la risa los dos minutos ya me estaba cagando sí además la nostalgia es fuerte con esta película por lo menos para mí es fuertísima y pensé que solo eso era lo que le iba a hacer que la aguantara pero no está muy bien hecha aguanta bien aguanta bien como dice Robert película hora y media ya eso paga la entrada una película que no dura siete horas hoy en día es complicado bueno hoy comencé una favorita y creo que estamos eligiendo partes así como parecidas en paquetes Lady Rob eligiendo esa parte de la inmigración y yo también me voy a hacer el final yo me voy a la juicio o sea este juicio cuando él se presenta ante el rey sobre todo por los regalos porque me me da risa porque me parece un buen regalo como él lo vende como él lo vende parece que tuvo éxito que te tengo dos humanos dos especies de esta mierda esclavos le da la la llave de cruz la vaina para cambiar el carro el manual el manual del carro todos son vainas que este bicho claro para ellos es como claro es como el manual de una nave espacial y un explorador de puta madre siempre me quedé con la duda de por qué no le dijo y el carro también traes un vehículo de este planeta nunca lo menciono no sé por qué y finalmente la goma de mascar que son los condones que aparentemente que bueno gracias haciendo globos ahí al final y además el juicio es como no sé a nivel de arte me parece interesante que es como estos bichos como con estas togas que llegan así y se van como con un cable para arriba es una una cosa ahí a Dune me recuerda a Dune eso ahí sí sí es un juicio ahí una respuesta en escena ahí está muy bien coño o sea la plática todo está muy bien logrado artísticamente en la película entonces por no decir otras escenas favoritas y yo no quería cerrar porque cuando empezamos esto dijimos Smash o Paz con Connie siempre fuimos de Smash yo creo que quedó claro aquí pero hay un momento de esta película que me hace replantearme eso y es que tú le ves el culo a estos congets y claro se lo ves a Dan Aykroyd pero lo piensas en Connie y dices coño no es solo un cono lo que te puedes encontrar ahí puede que haya otras vainas aunque si el sexo lo hacen con el con los aros con los aros puede estar bien y también quiero rescatar brevemente ese momento porque la cara de Chris Farley follándome la verdad todo sudado así me da demasiada risa muy onda Demolition Man ¿no? y es del mismo año películas gemelas películas gemelas que genial y claro que si la recomiendo vayan a ver los congets película olvidada y rescatada aquí por su cine millonario y también rescatada por Let porque es verdad que tú fuiste el que la mencionó ahí en tu twitter así que esperemos a ver cuál siguiente película extraña te topas tú por ahí y la comentas ahí a ver si en unos 5 o 6 meses se viene otro tweet estuve viendo esta película se hagan sus apuestas porque de viven a congets no hay mucha relación así como que verga vi esta película pero no voy a tuitear nada porque estos carajos me van a dar no no de hecho me encantó que me escribieran porque la vi y quedé fascinado con la película porque a veces ves una de esas películas y dices bueno normal o siento yo que generalmente yo siento que me gustan menos para ser honesto esta me pasó lo contrario que dije guau que buena tal cual como está diciendo Rob no solo la comedia de las actuaciones sino la calidad de la peli es increíble y el espíritu el corazón yo no me esperaba que hubiera tanto corazón en esta película la verdad exactamente ese es el comentario tiene mucha alma la película total los queremos vuelvan otra vez a la tierra con sus caraconos caraconos y bueno nada solo nos queda despedirnos el Ed Varela por haber venido aquí a su cine millonario una vez más gracias a ustedes por invitarme a mi me encanta hablar en su programa muchas gracias por venir cuídate mucho y puértate bien un abrazo te has topado con el contestador de su cine millonario ahora mismo ni David ni Robert ni Luis te podemos atender si tienes alguna sugerencia y quieres que hagamos una película de tu infancia mándanos un mail a cinemillonariopodcast arroba gmail.com también síganos en nuestras redes sociales estamos como cinemillonariopodcast en twitter facebook instagram y youtube tenemos un capítulo nuevo cada viernes en donde sea que escuches tus podcasts favoritos recuerda también que darnos cinco estrellas en apple podcast nos acerca cada vez más al dominio mundial también puedes apoyarnos en patreon para que tengamos con que alquilar las películas en el videoclub deja tu mensaje después del tono y bueno David que vamos a ver para la semana que viene que otro VHS vas a poder sacar bueno esta vez me fui a los 80 finales de los 80 me traje una película que nos va a hacer abrir los ojos Betamax una película que nos va a hacer abrir los ojos para que dejen de obedecer y consumir y hacer lo que les digan una película de Carpenter que vuelve a su cine millonario después que hicimos la cosa y rescaten el barrio chino yo creo que hace años ya que hicimos esos episodios toca que vuelva Carpenter aquí y vamos con Dayleaf así que preparados ahí está bien no será anticapitalista bueno anticistadura lo que sea no sabes no sabes esa película bueno Luis esa película te va a cambiar la vida la vas a ver con una nueva perspectiva y vas a ver me va a convertir en comunista porque no tampoco no es más que nada que no estés a la orden de nadie no te dejes manipular por nadie porque hoy en día la gente se está manipulando demasiado y si eso no te basta para que te den ganas de verla te cuento que la pelea de inválidos de South Park está inspirada en esta película plano por plano plano por plano está inspirado en una escena de esta película tenías mi curiosidad y ahora tienes mi atención así que si les gustan las peleas de inválido les gustan South Park les gusta John Carpenter les gusta que no les hagan obedecer a nadie y les gustan los extraterrestres pendientes que la semana que viene aquí en su cine millonario vamos con todo con Day Live y nada mientras tanto les digo lo de siempre hidrátense mucho lávense las manos y recuerden tengan sus papeles en regla no dejen que los agarren la migra claro y no pelaran a nadie ustedes que saben si tienen una capacidad mejor que la de un ciudadano de ese país eso yo lo dudo mucho cine millonario el podcast solo las películas originales proporcionan la calidad que usted merece no se deje engañar dígale no a la piratería que usted merece